Oración a San Judas Tadeo Para traer el dinero Oh San Judas Tadeo, abogado de las causas difíciles Sabes bien en la situación que me encuentro Sabes que yo no puedo con todos mis compromisos económicos Conoces bien mi corazón Y sabes no busco la abundancia Sino proveer lo necesario para mi familia Por eso te pido con fe Que intercedas con Dios Todopoderoso Para que me des su bendición Y con ella puedas ser paciente Sabio Y tenga el alma llena de esperanza Oh San Judas Tadeo No te pido que me hagas rico Te pido que me ayudes a salir De esta estrechez económica Y que tu bendición me acompañe Y que el futuro de mi trabajo Se multiplique siempre Sé que los tiempos son buenos y malos para todos Y lo acepto Pero tengo en este momento una gran escasez Necesito de tu ayuda para salir de ella Oh San Judas Tadeo Ayúdame también a buscar siempre Vivir bajo la sombra de Jesucristo Verdadero Dios Y no a la sombra del dinero Así como tú y los demás discípulos comprendieron Que no está bien Depender del dinero Enseñame ese gran aprendizaje Porque sé que el dinero puede envenenar Mi alma Y preferir amarlo a él que a Dios Que a mi familia Que a mis amigos Y a mis prójimos Oh San Judas Tadeo Enseñame a confiar en Dios Y en mí En mis manos Y mi inteligencia Para trabajar siempre bajo la ley de Dios Y nunca aceptar dinero que afecte a otros Dinero mal habido Sobornos Y mucho menos Dios sobornar para obtener beneficio Por último Oh San Judas Tadeo Te pido que multipliques lo poco que tengo Y me ayudes a compartirlo con los otros Con los que necesitan más que mi familia Así sea Amén